Música Ay, quédate Ay, quédate con ti un burrita gana Que me garrale tú me contaste Con la primera, con la primera salida de agua Lo cantareí todo tú me querrán Y ven a dar sentada al sol Ven a dar sentada al sol Y quemaba desde el calosito En la pala desde la troma Y quemaba desde el calosito En la pala desde la troma Música Y quemaba desde el calosito y quemaba desde el calosito En la pala desde la troma de agua Serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina, serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina. Serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina, serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina, serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina. Serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina, serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina. Serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina, serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina. Serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina, serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina. Serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina, serrana te lleva aire, ya recorre tu maquina.